Chela Rivas Tony Dark Eyes Worldwide Unos son dominicanos Otros son de más arriba Todos juntos como hermanos Quiero ver manos arriba Conocí a un mexicano Con orgullo me decías Soy del mundo ciudadano De mi tierra no se diga No tengo ganas de romper la ley Quien ha robado nunca será rey Con dos y tres y cuatro, cinco y seis Somos más los buenos boyos que dar off my face Dale para arriba, dale para abajo Como si no te importe un carajo Por el mundo viajo Chilen con mi gente, me relajo Mira yo te digo que Unos son dominicanos Otros son de más arriba Todos juntos como hermanos Quiero ver manos arriba Conocí a un americano Con orgullo me decías Soy del mundo ciudadano De mi tierra no se diga No soy más dulce que un huevo con cola Por las malas se me descontrola No me fío en la calle Nunca ando sola Cross me y se llama bola Las blancas, las lluvias, las afroamericanas Todas bailan juntas como hermanas Habla con tus panas Para unirnos hay que echarle ganas Papi yo te digo que Unos son dominicanos Otros son de más arriba Todos juntos como hermanos Quiero ver manos arriba Conocí a un mexicano Con orgullo me decía Soy del mundo ciudadano De mi tierra no se diga Latin, black, white Unite as one Right here, right now The time has come Subtitulado portyomu neném